Hola, hola, muchas bendiciones por acá Joan López nuevamente compartiendo un rato agradable con ustedes en esta ocasión otra tarde de entrevista, otra tarde de entrevista donde estaremos conversando un poquito con otro artista urbano nos vamos nuevamente hacia Puerto Rico él es Kevin Sterling, bendiciones a mis queridos pastores los amo muchísimo, a la pastora Yanis, al pastor Batista, a los pastores de verdad, Johnny Batista, que los amo muchísimo les envío un fuerte abrazo también allá en Estados Unidos bueno, seguimos acá, sean bienvenidos todos los que se van conectando de verdad deseo de todo corazón que puedan gozarse, puedan ser ministrados en esta preciosa tarde los que estaremos hablando, conversando un poquito con Kevin Sterling un artista cristiano urbano desde Puerto Rico pero no está en Puerto Rico, sino está en Arizona, en este momento Estados Unidos así que quiero hacerle la invitación para que se una él se llama Kevin Sterling vamos a hacerle la invitación allí ya le estoy haciendo la invitación muchas bendiciones de verdad a todos los que se van conectando el señor un saludo a a Nebiel que también está por allí que se está conectando, está escribiendo el señor es bueno, el señor es maravilloso le damos gracias a Dios por un día más de vida que nos permite estar acá compartiendo de su amor compartiendo un poquito de testimonio que tenemos para compartir por allí está Kevin Sterling bienvenido mi hermano, ¿me escuchas? yo me escucho, está bien ¿cómo estás mi hermano? ¿cómo va todo? bien, bien, todo bien, gracias al señor estamos aquí en Arizona ya ya este es el día y ya tú sabes, trabajando aquí bueno mi hermano queremos que nos cuente que nos cuente cómo ha sido la experiencia cómo ha sido el viaje si es primera vez que sale desde Puerto Rico ya no has tenido otras oportunidades no, ya he tenido ya varias oportunidades ya, este, entonces los viajes de acá para acá fueron malísimos papi, son fueron 12 horas bro, esos aviones con Nebiel que está por ahí y con Rosen explotados llegamos aquí que tú sabes te fuiste con ¿quiénes andan en el viaje? te fuiste con tu esposa y con Nebiel ¿quién más? con Nebiel hey, está por ahí ¿cómo van esos preparativos? pues ahora mismo a las 4 tenemos el video de Judas ya ayer grabamos la primera toma la primera escena de Nebiel hoy vamos para la toma mía y de luego vamos para la de Daffo es el remix de Judas con Daffo Gloria a Dios mi brother quiero quiero que nos cuentes cómo fue que conociste el audio cuéntanos un poquito acerca de esto cómo cómo se conocieron mira pues eso fue hace dos años y medio por ahí más o menos este yo estaba en la albería con con mi compadre que está por ahí también conectado se llama Yahweh Barber Shop está por ahí este estaba escuchando una música yo le pregunté qué sé quién era ese me dijo que era del audio que lo buscara ¿verdad? entonces en el carro pues yo empecé a escuchar sus canciones y pues me gustaron entonces yo le escribí un mensaje a a Daffy por Facebook yo creo que él estaba sacando él estaba haciendo el álbum de mi testimonio si me acuerdo entonces yo le pregunté mira este vamos a grabar algo entonces me dijo que que por ahora no porque estaba haciendo su álbum entonces pues pues lo dejamos ahí entonces fueron esperados años le escribí de nuevo a ver a ver qué pasaba entonces ahí fue que salió la canción de Oro por Espejo oye esa canción y video están durísimas como sí cuéntame un poquito acerca de esa canción y también la historia del video mira pues nosotros este yo estaba buscando pistas entonces yo no soy tanto de cantar reggaetón así en esa pista pero pues me pareció bien entonces yo le envié mi parte rápido a Daffo le encantó se montó entonces queríamos hacer algo diferente ya que él estaba en Nicaragua entonces pues para hacer el video no era tan fácil me entiendes porque como él estaba en Nicaragua yo estaba en Puerto Rico entonces fuimos para para un yonkel y ahí pues grabamos el video y pues ya tú sabes salió como 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 queríamos oye oye por allí por allí está escribiendo una querísima pastora que también se está introduciendo en la música urbana oye quiere enviarle un saludo se llama Yanis ya estoy aquí tratando de ver ah sí ya ya pastora Yanis Batista yo te bendiga pastora oye y y y como 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 ha sido la experiencia que ha comido en cuántos lugares en cuántos lugares se van a se van a presentar bueno pues todavía todavía estamos en preparativo porque estamos haciendo primero un par de videos entonces también viene Remy un muchacho de República Dominicana viene para acá cuando nosotros vamos a trabajar un tema y también le vamos a hacer videos Rosalind Fuente también va a hacer un tema con con Erika Centeno también le vamos a hacer videos so tenemos dos semanas para trabajar fuerte miren y también varios temas con con Dafo que lo que salga allí en el estudio por allí vi unos videos que que estabas afectando a Dafi sí 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 yo soy barbero desde desde los 14 años soy barbero no no sabía eso no sabía eso que 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 eres barbero mi brother sí entre los 14 años estuve estuve viendo una entrevista y no sabía que lo que lo que tienes en la ceja no es que te lo sacaste sino que fue un accidente ¿puedes contarme un poquito acerca de eso? ah chau pues mira si te cuento entonces este ok esta esta que está aquí fue cuando tenía como como 5 años 4 años que me acuerde eso fue con la esquina de una puerta en que se me abuela entonces esta fue a los 13 años o 12 eso fue un puertón eléctrico me cayó encima oye y has tenido problemas por eso ¿no? sí sí he tenido un problema el el más verdad el más que me tocó fue yo tocaba batería a los 14 años y hice parte también de mi testimonio este tocaba batería entonces obviamente no va a ser nombre pues me pusieron en disciplina por la ceja porque creían que era porque yo me las sacaba en la albería y pues no son cicatrices que tengo en las 12 edad pero parece que me las saco en la albería y me pusieron en disciplina me pusieron en disciplina por eso y pues me aparté me entiendo porque como era una chiquito pues me aparté y ya tú sabes pero volvimos pero pero no le llegaste a explicar que fue una cicatriz que tiene ¿no? ¿no le explicas de eso? digo yo no eso fue eso fue mi mamá fue el que le dijo a ella pero yo como quiera pues yo cogí otro camino que no debía porque obviamente eso me marcó y pues a mí me gustaba tocar la batería ¿me entiendes? y pero ya mismo yo vuelvo ahí de nuevo otra vez a tocar la batería oye ¿y qué qué canciones por allí vienen con Daffy? ¿qué es lo nuevo por allí que se viene? pues mira este ya tú sabes la de Huda viene en Huda Remix ahora esa esa estamos ahí Nebiel Daffy y yo entonces con la de tenemos también la de Remy que te había dicho pero esa canción todavía está desde cero vamos para el estudio a meternos ahí y ver qué sale ver qué sale no sé si quieres no sé si quieres enviarle un saludito a alguien por allí ¿cómo? no sé si quieres enviarle un saludito un saludo por allí a alguien mira mira la pastora Batista dice que también le pasó con un árbol que se dio sí estoy aquí leyendo aquí está aquí Erika Lébiel estoy esperando mi hijo aquí Jan Jema que es mi tía está por ahí estoy chequeando aquí Rosalind se había metido está ahí en el cuarto está ahí y Dafo primero que está durmiendo un dormilón oye mira y cuánto tiempo va a durar la gira o a dónde más se van a presentar no nosotros venimos acá porque vamos vamos a hacer estamos trabajando con los proyectos primero antes de montarnos en la gira entonces tengo tengo varias invitaciones para México Nicaragua de nuevo y Venezuela estoy porque tengo que hacer unas cosas acá antes de eso y preparar también el CD nuevo que tengo se llama Seguimos Filmes que ese es el próximo álbum y ahí va a estar Dafo va a estar Nebiel y van a ver otras por ahí como que la conexión la conexión como que se está cayendo bueno ya la conexión una pequeña falla vamos a hacerle de nuevo la invitación Kevin me fui me fui listo hermano seguimos por allí te escribieron Kevin está on fire te escribieron allí sí ese es mi bendición oye Kevin tengo una preguntita por aquí qué cosas qué cosas no son negociables en tu ministerio cómo así qué cosas no son negociables por ejemplo cantaría en un evento secular pues mira este en mi opinión por tal de llevar la palabra de Dios aquello que la necesitan sí digan lo que digan sí porque ahí yo estoy sembrando la semilla ¿me entiendes? y hay mucha gente que no le gusta eso porque ni que se puede mezclar este con la música secular y pues yo no creo eso ¿me entiendes? este y pues nosotros tenemos algo así que vamos a hacer entonces los otros días yo estaba en una radio secular creo que era en Ecuador que me acuerde y pues ahí pude compartir un poquito sobre mi testimonio sobre la música y pusieron mi música también y pues yo creo que eso hace falta ¿me entiendes? porque tampoco es que siempre estar dentro de iglesia hablándole a los mismos hermanos todos los días o sea no podemos estar en las cuatro paredes ¿me entiendes? de domingo a lunes no yo creo que que en la calle es que está ¿verdad? las armas que que necesitan a al señor ¿me entiendes? y pues para mí pues sí oye ¿y cómo te sientes en este momento? ¿cómo están esas emociones al saber que te vas a presentar en poquitas horas que falta muy poquito? pues estoy bien estoy bien estamos aquí estoy esperando que que la voz se levante de esa cama estamos aquí estoy este vamos a un lugar para grabar juda en una ruina en un cine entonces vamos ahorita también por la tarde para otro barrio para grabar la parte de dafo y creemos que ya el domingo tenemos el video completo ya editado hecho y sale por mi canal ¿dónde se grabaron el video? ¿cómo? ¿dónde grabaron el video? ¿en qué lugar? mira pues nosotros nosotros en cuestión del video nosotros tenemos tres localizaciones aquí mismo en Tucson en Arizona ya ayer cogimos una que era de noche que fue la parte de Nebiel ahora la mía va a ser en un cine que está destruido está en ruina y entonces la de dafo pues va a ser en en un barrio cerca de aquí so que ahorita como a las cuatro pues estés pendiente que voy a hacer un live para que entren para que lo vean vean todo por aquí tengo una pregunta ¿qué canción has grabado con lágrimas en los ojos? mira sinceramente la de Dime la de Hame Nuevo mi esposa estaba allí pero no me vio porque me eché para el ladito para que no me vea y la de Minuto la de Minuto de Silencio que esa más bien era para mi papá ok esa canción son parte de mi testimonio esa canción tiene mucho realismo con lo que ha pasado en tu vida ¿no? ¿cuál de todas? la de a tu padre hay parte ese ese es como tu testimonio esa canción porque de verdad toca el corazón hay parte ahí del testimonio sí hay parte más bien la de más bien en sí la que es más fuerte de mi testimonio que yo digo que es fuerte fuerte es la de Noches de Insomnio esa canción yo estoy yo estoy orando ¿verdad? para que Dios me dé el día para grabar el video entonces ese video yo lo lo voy a hacer pero tengo que estar orando porque es que va a ser fuerte ¿entiendes? y yo no sé si tú la escuchas la de Noches de Insomnio esa es como tal lo más fuerte que ha pasado Gloria a Dios oye por allí están escribiéndote la pastora dice que Dios bendiga mucho todos tus proyectos y que Dios te haga tus hermanos para alcanzar todos los jóvenes Amén así que por allí hay una pregunta por allí hay una pregunta otra pregunta de Enrique Enrique Ferrari dice Kevin ¿es posible que la generación del siglo XXI se vuelva más a Dios? Mira ahora mismo estamos en unos tiempos difíciles ¿entiendes? ya Cristo viene pero yo creo que si que si la iglesia saldría más a la calle yo creo que sí ¿entiendes? porque para Dios no hay nada imposible ¿qué es lo más hermoso que te ha regalado Dios Kevin? ¿qué es lo más hermoso? a ver mi esposa mi familia la vida la música y a Daffo mira Daffo dice que no lo pongas en mal testimonio que está en el enemigo yo sé está ahí está ahí mira ¿qué le diría ¿qué le diría a ¿qué le diría a aquellos que no creen en Dios y a los que no aceptan a Jesús en su corazón? ¿qué le dirías? pues mira hay hay dos caminos el cielo o el infierno tú eliges para donde quieres ir a pasar la eternidad mira ahí está ahí está ahí está la pastora Yanis Batista que me dijo ¿qué consejo le daría a alguien como yo que voy a entrar en la música urbana cristiana? mira en base en base a mí te puedo decir que siempre me pongas a Dios en el centro de todo ¿entiendes? porque sin Él pues nada se puede hacer y yo lo experimento mucho ¿entiendes? y hasta ahora hasta ahora yo he visto la mano de Dios obrar Gloria a Dios hermano así es cuéntame un poquito del video te recordaré te recordaré ah mira te recordaré te recordaré eso fue ok eso es esa canción era para mi padrastro eso fue él se llama Neson Casio Mujica él fue parte de mi vida él 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 estuvo con mi mamá cuando yo tenía 11 años como hasta los 17 18 y pues fue un buen fue un buen hombre de verdad y pues entonces él murió él era militar del 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 marín entonces él murió por COVID y pues le escribí esa canción porque de verdad que él fue una gran parte de mi vida una pieza clave gloria a dios mi hermano de verdad todo el éxito del mundo mi brother no sé otra cosita y sabemos que imperfecto será será una canción difícil de grabar y ahí lo veré llorando mira oye otra otra cosita por aquí que quieras decir otra otra cosita por ahí un anuncio que quieras decir pues mira este nada ten pendientes a las redes sociales porque venimos con mucha música muchas sorpresas para que estén pendientes también a las fechas de la gira nos vamos a mover para como les dije para México Venezuela alberante por ahí que es quien hace las pistas entonces estamos esperando para ver para ver si así es hacemos un CD ya fui yo junto también que vamos a hacer una gira los dos juntos con un CD que vamos a hacer así que te empujas con la red no sé si quieras soltar un pedacito de una canción de la nueva que no saco todavía lánzala lánzala mira pues esto es un rap que escribí antes de venir para acá se la canté ayer a a y dice hace tiempo que no parto un beat así como este no me escucho raro para ustedes sueno diferente y para los religiosos este venenoso mala mía si les caigo mal a ustedes que mucho peso carga mi lápiz grueso te ablande lealtad y ninguno sabe de eso veo a pales que son traicioneros dándose en el pecho y a los judas los desechos ah tú me condenas porque uso mi cadena y según ustedes eso me ata y me envenena ya ya manda manda hasta ahí hasta ahí lo voy a dejar mira dile dile a los que están conectados cómo podemos encontrarte en las redes sociales o en las plataformas digitales para encontrar tu música mira en facebook kevinsterling youtube kevinsterling tv mayúsculas instagram ya estamos aquí spotify kevinsterling y apple music kevinsterling también oye por allí veo bastante apoyo de los hermanos poniéndose aquí escribiendo saludando y tu madre ¿dónde está tu mamá? ¿dónde la dejaste? ella está en puerto rico ahora mismo y se quedaron sin luz desde ayer todo puerto rico hermano estoy ahí tratando de comunicarme con ella pero no la todavía no la he podido encontrar estoy esperando que me conteste oye si por allí por allí estuve viendo unos contactos que tengo de allá que han comentado que no tienen luz si si no no tienen luz este todavía no sé ni qué pasó estoy esperando que me conteste ok no sé si quieres orar orar por por los que están conectados sí creo que sí hombre Padre Santo Dios maravilloso te pido en esta hora Señor que toda esta gente esté conectada Señor se agarren a tu mano Señor que en el último tiempo está difícil Señor pero tú estarás ahí con ellos mi Dios te pido que los ayuden cada paso que dé Señor y que los ayuden en sus sueños y en sus metas mi Dios te lo pedimos en el nombre del Señor Señor Amén Gloria a Dios mi brother estamos casi finalizando esta corta conversación de verdad deseándote lo mejor en la gira gracias gracias que sea el Señor usándote y de verdad esperando esas nuevas canciones con Daffy con Nebiel porque sé que van a romper durísimo claro no sé alguna alguna anécdota por allí que quieras contarnos alguna anécdota no no bueno algo algo hablando del futuro que tienes por allí en mente pues mira este hablando del futuro mira sinceramente yo lo que quiero es montar mi propio estudio brother estoy 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 llorando ahí para para hacer todo eso entonces también estamos tenemos ahora vamos a estar en una compañía que se llama Brandlight Record ahí vamos a estar Daffy y yo vamos vamos a firmar y con y con otro integrante más que no voy a decir todavía quiénes son estoy pendiente de las redes cuando el hombre suba a quienes son pues eso sabe somos Brandlight Record Gloria todo el éxito del mundo te deseo en ese sueño tan grande que tienes y sé que en el nombre de Jesús lo vas a lograr porque tienes muchísimo talento y me alegra muchísimo las puertas que Dios te está abriendo porque he visto por allí que estás en te han entrevistado varios países radios de verdad esta gira que yo digo que es como que es el una de las mayores respuestas de Dios hacia tu ministerio de que sigas adelante que no te detengas porque lo mejor está por venir amén así es de viernes vamos tengo las cosas oye que hora tienes allá ahorita porque la hora de aquí es distinta aquí en Arizona son las 1 y 36 ahora mismo imagínate aquí son las 4 y 36 de la tarde ah pues esta es la hora de Puerto Rico también ahora mismo son las 1 y 36 ¿cómo cómo ha sido cómo ha sido la experiencia con el cambio de horas te levantaste tarde te levantaste temprano ¿cómo ha sido? yo todavía estoy luchando con eso porque en Puerto Rico en Puerto Rico como son 4 horas pues yo aunque me levante aunque me acueste bien tarde yo me levanto siempre a las 8 o 9 de la mañana entonces hay veces que yo llamo a a a dafo a las 12 medio día de mi de Puerto Rico pensando que son las 12 en Arizona y no o sea que es difícil entonces cuando vengo para acá es al revés ahora ahora para yo hablar con los de Puerto Rico se me hace difícil porque yo pienso que es la hora de acá entonces ahora para levantarme acá ahora pues está lo mismo yo no sé ni a qué hora yo me levante hoy mira en España dicen que son las 10 y 36 de la noche y arrayame para allá mira y ha pensado cambiar otro estilo otro estilo de música en grabar bueno aquí grabamos de todo o sea somos versátiles y lo vas a ver en el siguiente álbum ahora seguimos firmas Gloria a Dios mi hermano de verdad ha sido un gusto tenerte por acá nuevamente deseándote de verdad como te digo ahorita el mejor éxito del mundo lo mejor para ti para Nelie para Daphie y que rompan en esa gira que la presencia del señor nos acompaña en todo momento que sea el señor usándolo para que muchos jóvenes puedan acercarse al señor en este siglo en esta época donde mucha música está contaminando a los jóvenes pero allí están ustedes como siendo luz en medio de la tierra allí están ustedes siendo sal de la tierra y aunque todavía hay congregaciones hay hermanos que critican la música cristiana urbana pero lo que no saben es que ustedes están alcanzando a muchos jóvenes para Cristo aunque ustedes no lo sepan sigan adelante mi hermano amén amén gracias hermano por la entrevista seguimos adelante mi brother yo te bendigo un fuerte abrazo y descansa descansa bastante descansa vamos por encima amén mi hermano me Gracias.